Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos con don Alfonso Naranjo porque se nos viene un evento importante del ajedrez aquí en la ciudad de Cali. Y es un evento internacional, el circuito. Don Alfonso nos alegra saludarlo, bienvenido. Y hablemos de esta buena noticia para esta disciplina deportiva aquí en nuestra comarca Vallecaucán. Sí, don Carlos, hoy con bastante expectativa porque es un evento de mucho interés. Un evento que nos sirve a nuestro departamento para poder que nuestros futuros deportistas conforman la base deportiva. Esos futuros campeones que se forman de esas actividades. Realmente, esa categoría de los niños, menores de 14, donde van a tener incentivos. Tenemos un kit, no estamos viéndolo, un fichero que cumple con el arreglamento de la FIDE. Después de que fueran en el torneo, se le va a regalar una gorra, una camiseta, con el tema alusivo al circuito y la tula. Para poder que guarden el fichero. Realmente, para un niño es una motivación. Y hemos enfocado en esta parte y queremos tener un gran número de nuestros niños que estén participando en este evento. Lo de los niños es muy importante, don Alfonso, usted como director del evento. Pero también importante, porque se le da la alcornia a este circuito, es que vienen maestros muy reconocidos también. Sí, yo comencé con los niños. Después viene para el aficionado. Menores de 2.100 puntos de elo. El aficionado que le gusta jugar ajedrez, el fin de semana, en el club. Entonces, puede atener. Los que no tienen elo, los que nunca han jugado torneos, ahí pueden jugarlo. Y tenemos el élite, mayores de 2.100, donde ya son jugadores de nivel ajedrecístico y donde ellos pueden adquirir las diferentes normas que la FIDE da. O sea, es para todo el conglomerado aficionado a la ajedrez. Bueno, don Alfonso, van a hacer inicialmente tres sedes en este circuito 2022. Se va a comenzar con Jamundí, Palmira y se remata en Cali. ¿Estas normas individualmente en cada plaza o se agrupa todo el circuito? Exactamente, en cada plaza da normas. Son torneos independientes donde, ah, que me fue mal en Jamundí, pero adquirí normas en Palmira y en Cali. Excelente. Esa, precisamente, ese es el fin. Cuando organizamos, fue ese. Porque todos, todo jugador puede tener un torneo malo. Ese se borra. Se borra, no sirve. Entonces, bueno, vamos a tener los otros. Donde podemos lograr estos títulos. Y no solamente títulos, no, que adquieran la experiencia de poder jugar con un gran maestro. Adquirir la experiencia en todo sentido. Entonces, eso es muy interesante. Dentro de lo atractivo también, don Alfonso, es que vamos a tener 14 banderas, que es muy importante. No, es que es excelente. Excelente. Tenemos 14 banderas que fueron llegando, llegando, pues, lógicamente con una gestión que se realizaron. Y ya han confirmado 14 banderas. Muy bueno, muy interesante. Además, sale baratico porque está todo agrupado casi que en el mismo sector. Y eso es importante porque a veces le toca viajar a un maestro por norma, por alcanzar nuevos logros muy lejos del país. No, exactamente. Es que para... Hay un país, España, que mantiene siendo torneos. Alemania. Todos los países, cuánto nos vale a nosotros con ese dólar en este momento. Entonces, eso es una cosa aterradora. Sin embargo, aquí van a tener la facilidad. Aquí van a... Aquí en nuestro departamento. Porque así como lo he dicho ya varias veces, este nuevo comité quiere que la Liga del Valle de Suburban sea nuevamente la número uno del país. ¿Y cómo logramos? Haciendo actividades, haciendo temas, haciendo cosas como estas para que nuestros deportistas puedan surgir. Han surgido de la escuela, Cardoso, Ávila, Santiago, López y las niñas también, Valentina. Todos han salido de este proceso. Entonces, a ver, queremos volver otra vez que el Valle sea la número uno. Qué bueno esto del ajedrez para posicionarlo de nuevo. Don Alfonso, entonces, ¿vamos a tener todo diciembre con este circuito? Todo diciembre. Vamos a estar hasta el 30 de diciembre. Después un merecido descanso. Ahí nos vamos a dar el feliz año. Prácticamente sí. Esperamos que nos vaya muy bien y que a nuestros deportistas logren las normas y logren obtener buenos resultados. Me sentiría feliz que nuestros deportistas logren los objetivos. Arrancamos entonces en Jamundí, ¿no? En Jamundí, el día 5 de diciembre con el Elite, arrancamos con eso. ¿Y Palmira? Palmira a partir del 13 y el 26 en Cali. Y un torneo activo, Iblis, 21 y 22 de diciembre. Ahí vamos a estar, compañeritos. Don Alfonso, nos alegró saludarlo, saber de estas buenas noticias y vamos a seguirle la huella a este circuito que va a ser muy importante. Yo te agradezco mucho por estar pendiente del ajedrez y vamos a seguir y esperemos finalizar con muy buenos resultados. Este circuito internacional de ajedrez en logros para contarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!